muy buenas noches o quizá ya es madrugada pero estás en el lugar ideal estás en esta cita que tenemos para poder tener sexo con roberta para platicar acerca de esos temas de esas dudas de esas preguntas que tú tienes que por supuesto para nosotros es todo un placer atenderlas porque leemos cada cosa que tú nos envías a través de nuestro correo pregunta arroba roberta medina punto com y por supuesto a través de nuestra dirección de facebook que es facebook.com diagonal sex punto roberta donde estamos atendiéndote donde estamos platicando constantemente acerca de temas de sexualidad temas que son de tu interés y que por supuesto para nosotros es un deleite tener esta cita para platicar para acercarnos para comunicarnos tú y yo y poder crecer en esta maravillosa experiencia del erotismo y este erotismo que justo como lo he dicho va creciendo permanece en cada una de las etapas de la vida y que como tal está presente desde el momento yo creo que está desde antes del momento de nacer hay investigaciones que nos hablan justo de cómo es que hay niños que se ha observado tienen erecciones dentro del vientre materno y por supuesto hasta el momento de la muerte existe la capacidad de vivir el erotismo quizá un erotismo que se va modificando conforme van siendo las diferentes etapas de la vida pero que de alguna manera en cada momento tenemos la oportunidad de irlo reinventando rediseñando recoloreando de diferentes formas para que éste pueda irse adaptando para nosotros ir creciendo con él e ir viviendo y esto por supuesto que tendría que ser no solamente en los momentos ya sabes lindos mozos donde todo mundo está en la mejor circunstancia de su vida en la flor de la vida claro que no porque es que de repente hemos aceptado tantas ideas que cuando estos momentos desaparecen queremos nosotros también cancelar y castrar nuestro propio erotismo y esto se da aún más en el caso de las mujeres donde hay una marcada tendencia de algún momento de la vida que si bien es cierto por supuesto que sí sí tiene cambios fisiológicos que de alguna manera podrían determinar cambios en el erotismo creo que mucho es las ideas que de estos tenemos y por supuesto hemos hecho de este tema sexo en la menopausia el programa del día de hoy abriendo el espacio para platicar bueno realmente tendría que cambiar en verdad tendría que cancelarse tendría que dejar de suceder o son solamente las ideas que nos han ido heredando nuestras abuelas es falta de información es falta de hormonas que es lo que sucede atrás de todo esto pues bueno quédate con nosotros para que platicamos un poco más acerca de el sexo en la menopausia te platicaré que cerca del 70% de las mujeres siguen siendo sexualmente activa pero por supuesto que hay un alto porcentaje casi el 40% que definitivamente lo abandonan aunque ellas argumentan falta de interés realmente que será la falta de interés que ya no es tan placentero que ya no hay una comunicación adecuada en la pareja que de alguna manera piensan que se ha perdido el sentido o el hecho de que bueno pues como ya no voy a tener hijos como para que porque muchas de las veces hay personas que tienen esa idea o sea finalmente eso nos enseñaron no tener relaciones sexuales tendría que ser para tener hijos y si ya no vas a tener hijos pues para que claro que hay toda una enorme gama de posibilidades de placer de vivencias que hacen que todo esto tenga un sentido que es importante que tú no permitas que se te vaya por el simple hecho de que tu cuerpo haya cambiado y modificado las mujeres entre 40 a 44 años de edad mantienen aproximadamente seis encuentros por mes pero las de 55 a 57 solamente 2.7 por mes puedes darte cuenta que es una reducción significativa y que bueno esto es las que todavía lo tienen porque la mayoría de alguna forma lo van disminuyendo de manera gradual hasta que lo abandonan en la totalidad cuando preguntamos acerca de bueno qué onda con la mes la este periodo de la menopausia y la sexualidad a las personas en facebook fíjate en un hombre nos dice se debe platicar con la pareja para poder trabajar juntos en eso y para que el hombre comprenda pero no debe afectar la relación sexual las mujeres piensan que es catastrófica que no existe que es lo máximo y que bueno con tratamiento la superas y aquí se desdoblan diferentes posibilidades si realmente la menopausia existe digo es importante decir que hay cambios físicos que son y que existen pero que también hay una serie de formas y emociones que nosotros implicamos dentro de ella que ahí quizás sea la parte más interesante para la sexualidad por supuesto que es catastrófica pero también como nos lo dicen es lo máximo es el perfecto momento donde tienes permiso de hacer tantas cosas tantos berrinches tantas cosas las mujeres que están en la menopausia tienen un enorme permiso de vivir casi casi que una segunda adolescencia no y en ese sentido por supuesto hay muchas personas que se ven afectadas a su alrededor pero creo que simplemente desde el hecho de la menopausia empezamos a hablar acerca de un error sexo en la menopausia es correcto esto hablemos diferente hablemos y aprendamos respecto a qué es la menopausia qué es lo que sería el correcto climaterio pero para eso tenemos a un invitado que él es experto en este tema ya nos está ya nos ha acompañado lo viste probablemente el jueves en círculo rosa pero el día de hoy tenemos el placer de volver a saludarte muchísimas gracias por estar aquí fabián walters ginecólogo experto en reproducción público que nos está viendo y escuchando estas horas oye pues entonces a ver empecemos por esta parte que es básica qué onda con la menopausia no porque las personas hablan acerca de menopausia pero sabemos que no es la menopausia como tal el problema bueno la menopausia básicamente es el cese de funciones el cese total del sangrado de la paciente que ha tenido durante mucho tiempo de los 12 11 años y que llega un momento en el cual deja de arreglar pasa un año y entra en este periodo de menopausia donde prácticamente si hablamos del cese fun de la función hormonal total de la paciente no prácticamente no eso es menopausia eso es menopausia síntomas que lo preceden hablemos del climaterio o sea aquellos síntomas en los cuales poco a poquito el ovario empieza a disminuir su función poco a poquito se empieza a disminuir su función primero reproductiva y poco a poco deja de producir folículos de producir óvulos hasta que llega exactamente a la menopausia y la mujer deja de arreglar y se perpetúa después esa ese climaterio se va a perpetuar durante toda la vida hasta la muerte no entonces hablamos de mujeres en la pre menopausia con climaterio y la mujer post menopausia con climaterio y que va a durar toda la vida hasta el día de muerte no fíjate que en tuve la oportunidad de ir en este mesa a un congreso del área de ginecología y la verdad es que yo creo que todavía no me recupero de esa noticia no de repente lo dicen y lo he buscado en otros libros y dice que a partir de los 35 años todas las mujeres empieza nuestro climaterio es cierto esto a partir de los 35 años empieza a disminuir la cantidad y la calidad de óvulos y eso empieza a dificultar la el aspecto reproductivo de la mujer el aspecto reproductivo que en términos generales después se complica más ahora sí con síntomas claros de la del climaterio que vienen siendo disminución en la cantidad de estrógenos y todos los síntomas que conlleva la falta estrogénica cambios en el humor cambios en la la sexualidad cambios en el deseo cambios en la lubricación vaginal cambios a nivel del estado anímico cambios a nivel del estado óseo cambios a nivel de del sueño en fin una serie de circunstancias pero realmente por definición empezar a los 35 años con un climaterio es un quizá sería un poquito exagerado que bueno porque sabes que sería un poquito exagerado realmente hablando yo todavía no lo podía superar o sea lo dijeron tres ginecólogos en el congreso y ya saben luego de repente veo los libros y claramente dice a los 35 años y bueno claro que cuando empiezas a darte cuenta que ok a los 35 años empieza a haber una modificación en tu capacidad reproductiva suena muy diferente que me digas ya estás entrando un climaterio donde o sea me empezó a empezar a suceder todo eso de lo que tú hablas de la cuestión vaginal del cabello de la piel de todo o sea realmente pensar que solamente el tiempo que te queda para llegar a los 35 años es el tiempo de los sanía pues bueno te reduce significativamente no hay aunque haya casos en los cuales si tenemos menos pausa o climaterio precoz eso es otra cosa es una enfermedad es la desviación de lo natural de lo normal de algunas pacientes que son realmente más jóvenes y que si les llega la el climaterio y menopausia en etapas muy tempranas pero se llama falla ovárica prematura falla ovárica prematura que no se va a presentar en la gran mayor parte de las pacientes en menos del 10 por ciento de las pacientes pueden pueden llegar a tener un climaterio de los 35 o antes a veces y bueno de la menopausia creo que incluso hasta allá hay muchos chistes no así está gritona ahí está menopausia tal cosa hasta menopausia entonces bueno más o menos sabemos acerca de este tipo de situaciones pero que en el ámbito erótico o sea que afecta a la sexualidad la menopausia sí paulatinamente la disminución en los niveles de estrógenos roberta junto con un ambiente de pareja alterado ya así una falta de los hijos el síndrome de niño vacío el hecho de que también las actividades sexuales del hombre también empiezan a disminuir en el caso en el que la cantidad de estrógenos empieza a ser ya bastante baja los niveles son bajos y que empieza a haber dolor para tener relaciones por la falta de lubricación eso hace como que empiece a disminuir la parte del deseo o en parte la citación aunque las estadísticas nos dicen que mujeres alrededor de los 40 años 44 45 46 años el 90 por ciento siguen siendo vamos teniendo ganas de tener deseos sexuales y con eso nos quedamos por este momento ya regresaremos rápidamente después de esta pausa comercial para saber bueno si ya estamos ahí que podemos hacer ya volvemos con más sexo con roberta y si tú te quedaste y nos has estado viendo pues bueno entonces hablamos ok ya empieza la disminución de las hormonas que se junta con otros tipos de elementos que son pues ya una relación a largo plazo que tú sabes bueno ya hay varios recorzitos varias ideas ahí guardadas varias cosas que a lo mejor no han podido solucionar qué tal que ya se fueron los hijos también y bueno no vamos a decir que nada más a las mujeres nos afecta a los hombres también su capacidad de tener erecciones bueno también tiene sus consecuencias tenemos esto como una ensalada de frutas y qué más elementos le podemos agregar si el hecho de que la mujer empiece a ver disminuida su capacidad sexual realmente fíjate si bien es cierto los estrógenos bajan se mantienen la androstenediona y la testosterona se mantienen por un largo tiempo en cantidades elevadas eso no hace que el deseo de la mujer disminuya al contrario de repente hay mujeres que tienen entre 40 y 50 años y pueden tener un deseo sexual muy importante que a lo mejor no sea tan placentero por la falta de estrógenos es otra cosa pero el hecho de que estén circulando andrógenos en ese tipo de mujeres puede favorecer tanto la el deseo y la excitación en ese tipo de mujeres que de repente se pueden ver como que no tú ya no ya no estamos en la edad pues no la mujer tiene hormonas circulantes que hacen que tengan deseo sexual eso es muy importante o sea no podemos no podemos ni acusar ni esperar pero sobre todo escudarnos en el hecho de ay no ya ya estoy en la menopausia ya ya no quiero no porque digo seamos sinceros hay mujeres que lo utilizan como una excusa pero aunque no quieran tienen deseo sexual y eso está dado por insisto por las hormonas sexuales masculinas que se combinen factores del marido que el marido a lo mejor ya no funciona como antes que como tú dices el ambiente intramatrimonial ya se acostumbraron a vivir en camas separadas de repente este no 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 es un pretexto para hacer de un lado a la sexualidad la sexualidad creo que debe de vivir se forma muy intensa y de pareja de seguirse alimentando y si es necesario la paciente si no tiene ningún tratamiento de tipo hormonal sustitutivo también es importante que sea sustituido para que ayude y fomente a que tenga un mejor estado psíquico un mejor estado cardiovascular un mejor estado óseo y también una mejor lubricación a nivel vaginal si eso fuera un problema para tener sexo no has tocado un tema muy interesante sustitución hormonal sí o no o sea las mujeres luego dicen no es que eso implica más posibilidad de cáncer de mama no es que eso me va a dar tal consecuencia no es que esto entonces yo conozco infinidad de mujeres que piensan no no mejor no porque el cáncer porque esto realmente la calidad de vida y la propuesta del reemplazo hormonal es mejor que el que no lo estén tomando claro que sí solamente que la mujer debe de ser evaluada de forma muy específica de forma muy profesional por el médico gineco obstetra por el médico oncólogo incluso a veces para determinar los riesgos de la terapia a largo plazo sí entonces no la terapia está satanizada la terapia hormonal está satanizada creo que es un concepto erróneo hay mujeres que con o sin terapia van a desarrollar un cáncer de mama lo que se debe de hacer es hacer un screening o sea hacer un estudio desde un tiempo muy pertinente en este tipo de mujeres que a lo mejor van a ser candidatas a la técnica y ver que cada año estemos haciendo sus mamografías que cada año estemos siendo muy cuidadosos con lo que estamos dando aparte ya no lo damos por más de 5 o 7 años ya no damos terapia de reemplazo hormonal entonces no es un pretexto la mujer debe de buscar ayuda si tiene déficit en el nivel de estrógenos o sea si tiene síntomas de climateria y menopausia en etapas bastante tempranas ¿Y qué pasa después de esos 7 años? después de esos 7 años se platica con la paciente se puede reevaluar se puede buscar terapias alternativas estrógenos naturales una serie de... porque bueno también habría y sería importante ahora justo cuando decías está satanizada creo que también es importante reconocer los beneficios que puede tener hay una implicación donde ayuda a cuestiones cardiacas a prevención de cuestiones cardiacas ayuda a tener una mejor visualización de la vida o sea realmente los estrógenos nos impactan en muchos sentidos no solamente es en la piel y en la lubricación vaginal sino en una manera en la que tú vas enfrentando también ciertos aspectos de la vida emocional y la manera en la que tú vas percibiendo tu cuerpo que finalmente no solamente es una situación de beneficio emocional sino también físico como lo que es cuestiones cardiacas y de otra índole Sí, sobre todo cuando se inician etapas tempranas sí hay un beneficio a nivel cardiovascular no quiere decir que cuando lo inician ya tardíamente arriba de los 55 o 60 años pues no ahí sí ya la terapia hormonal no es la indicada pero cuando la paciente empieza a tener síntomas de climateria y menopausia que empieza a tener síntomas relacionados con este problema yo le invito a que sea evaluada por un ginecólogo competente y que platique con él los riesgos y beneficios de una terapia hormonal sustitutiva una terapia hormonal de reemplazo y ya dependiendo si tiene útero o si no tiene útero hay diversos tipos de terapias que le van a ayudar en su vida diaria como mujer y en su vida sexual también Hablabas hace un momento acerca de esta parte donde desde lo fisiológico al menos desde lo hormonal no sería posible el hecho de que no tuvieran deseo qué pasa con estas mujeres que realmente te dicen o sea es en serio yo no me niego a decir que bueno mi esposo aquí 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 ok sí pero la verdad es no se me antoja o sea es que no se me antoja con mi esposo no se me antoja si me pusieran a pues a quién será a Brad Pitt o no sé digo a quien a usted le guste de televidente verdad pero que realmente te dicen o sea ya ya no sí efectivamente están en un déficit hormonal muy serio muy importante y aparte de eso bueno también desde el punto de vista psicológico ellos ya también ya lo están interiorizando dicen no quiero no siento ganas tengo aversión es que seguramente este no están siendo tratadas con un ginecólogo ok entonces bueno tratarse con un ginecólogo para la revisión hormonal y yo agregaría con un terapeuta para la revisión de todas las cuestiones que tiene que ver con la relación de pareja porque ya lo decía esto no puede haber hormonas circulantes pero también puede haber muchas ideas negativas circulantes que de alguna manera no permita que se unan pero bueno hablemos más ok ya me decías acerca del deseo pero qué pasa con esta situación donde por ejemplo la lubricación baja lo que conocen como lo que se conoce como vagina acartonada no como esta parte donde se adelgaza qué pasa con los labios mayores los labios menores el volumen de todo esto cómo es que esto puede afectar puntualmente el encuentro erótico mucho porque si está atrófico realmente todo el sistema genital externo va a haber dolor va a haber sangrado va a haber no va a ser una situación placentera de la actividad sexual y la paciente no va a querer volver a tener relaciones los estrógenos ahí cumplen con un papel muy importante porque lubrican todo el área la mantienen en condiciones aptas para la relación sexual hay una nueva población se vuelven a poblar se vuelven a poblar los lactobacilos en fin se mejora muchísimo esta circunstancia pero debe ser previamente evaluada y creo que me gustaría hablar un poquito acerca de esta propuesta que es no solamente los estrógenos son tomados cierto o sea hay estrógenos que te puedes aplicar de forma tópica o sea embarraditos y entonces esto hace que de alguna manera sea diferente la absorción a tu cuerpo y que también haya diferentes posibilidades y no tantos peligros y diferentes alternativas en tu cuerpo incluso a nivel vaginal hay cremas hay óvulos hay hay este geles hay parches hay una serie de cosas que insisto deben de ser eh puntualizadas antes de no nomas ir a la farmacia y demelos porque claro la paciente debe estar segura de que no tiene ningún otro tipo de problema sobre todo una mamografía reciente o mamografías recientes para ver que no estemos incluyendo en un problema relacionado con la mama no que otras cosas has visto o que suceden con el perimenopausia el post climaterio de todos estos nombres que de alguna forma se dan pero bueno finalmente en toda esta etapa que ocurre en este cambio en las mujeres o que ya hablamos acerca de esos cambios físicos hablamos de la cuestión del deseo pero que otras cuestiones habría que que tener presente en los cambios bueno que también eh es muy importante que la mujer tenga una salud general muy buena no una salud general muy buena una paciente eh también que tenga tantos estos problemas y relacionado con una con una diabetes una enfermedad cardiovascular o una pareja que tenga una disfunción sexual pues también va a alterar mucho el sistema de deseo no es decir el esposo no 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 tiene erecciones pues ella también ella como como que como que va diciendo bueno pues si él ya no pues yo tampoco va alejando la sexualidad desde ese punto de vista pero hay otras formas de ejercer la sexualidad no necesariamente tiene que ser un coito no entonces también es importante que la unión de la pareja la la comunicación la confianza eso va a ir haciendo que poco a poco a lo mejor vuelva a renacer no fue lo que hace 20 30 años pero si tener actividad sexual porque tienen 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 órganos sexuales porque pueden funcionar porque hay la manera de cómo ahora aquello que no funcionaba ahora lo podemos hacer funcionar y volver a tener una luna de miel si se puede claro que sí claro y sabes hay una parte importante que regularmente no se dice la menopausia también tiene beneficios también tiene ventajas y una de ellas es que no te tendrás que preocupar por el embarazo y entonces muchas mujeres toman esto como una liberación de menos sabes que en este momento ya no hay ese tipo de preocupación hay un diferentes formas de reencontrarnos de ir sumando elementos y de hacer esto ya lo decía el doctor una segunda luna de miel y una forma de reencontrarnos como pareja con estos cuerpos que ahora nos acompañan pero que nos hacen seguir siendo pareja regresamos después de esta pausa comercial con más sexo con si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 6 81 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 6 81 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta i i i i i CC por Antarctica Films Argentina